Que lo que teñitas, bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, en este vídeo que estáis viendo ahora Vamos a tratar un tema muy, pero que muy importante De la siguiente celebración que va a empezar este mismo lunes La celebración de Cooler Y obviamente estamos hablando del Extreme Z área nuevo que vamos a tener El por qué lo estoy tratando, no el día de antes, sino un par de días antes Porque chavales, toca farmeitos Si no, no vamos a poder jugarlo y si no, no vamos a poder obtener ese power up de los personajes Así que nada, sin más pérdida de tiempo vamos a darle un poquito de caña Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás Apoyarlos ahí con un buen like y sobre todo suscribiros al canal para más y más Eh... apoyo aquí en el mismo canal, ¿no? Y a los vídeos de Dokkan Battle Entonces, una de las cositas que va a estar marcada Una de las cositas que va a marcar más a esta celebración, perdón Van a ser ni más ni menos que el tema de los Extreme Z área Como veis ya los tenemos aquí in-game, ¿vale? Ya los tenemos in-game, los tenemos en los datos de los juegos Simplemente tienen que dar el pistoletazo de salida para activar el evento Y este evento, ¿vale? Es un evento un tanto... Un tanto random, ¿vale? Vamos a dejarlo, vamos a ponerlo ahí un poquito en un tanto random Eh... como veis tenemos una misión de... Pásate la stage número 1 Del Extreme Z área Hero Plan Extermination Y se activa el día 2 de marzo a las 7 y media de la mañana Por lo tanto, esto... Ups, no estoy enseñando la fecha Esto, esto de aquí, ¿vale? Nos confirma de que tal y como comience la celebración Eh... en el cambio de día Es decir, cuando nos despertamos y demás Cuando activan los banners y demás Vamos a tener este Extreme Z área disponible Pues bien, chavales Primero de todo, para desbloquear este Extreme Z área Ahora entraremos un poquito en el tema equipos y demás Para desbloquear este Extreme Z área Tenemos que tener limpio Pero en plan limpio, clean, hiper clean Tanto este evento de Hero Extermination Plan, ¿vale? Como también este de Evil Power Strikes Back, ¿ok? Debemos completar todas las stages Así que si todavía no lo habéis hecho Os recomiendo que lo hagáis ya, ¿vale? Hay algunas stages que te piden algunas cositas en particular Y no para dejar jugar, ¿no? Como veis, esta os dice Solo personajes de tipo Extreme Que le han hecho un Z Awakened, ¿vale? En plan de que son UR o más Entonces, solo un personaje de cada tipo, ¿vale? O sea, como veis, estas stages Muchas me vais a preguntar Eh, si, más esta no la puedo jugar Bueno, aunque vosotros, por ejemplo Eh, no podáis seleccionar el Friend Pilláis el Friend, ¿vale? Y entonces montáis el equipo, ¿vale? Una vez montáis el equipo Pues ya podéis hacer en plan de pam, 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 ¿vale? O veis que deja hacer las movidas, ¿no? Nos falta un personaje Ponemos así Y con este equipo ya podríamos ir, ¿vale? Es un equipo totalmente random Lo que acabo de hacer Entonces Eh, aunque os salgan bloqueados Los, eh, los aliados para elegir Vosotros elegid cualquiera, ¿vale? Eh, y vais a poder ir completando Según lo que vaya pidiendo la stage, ¿no? Entonces 24 stages Aquí en En toda En este evento, ¿vale? Como veis hay una stage Que da 10 piedras Y además se puede Se puede farmear un Wish Que ese Wish Os adelanto De que lo vamos a necesitar Y además también tenemos otra stage Que nos da 5 piedras, ¿vale? Lo mismo pasa En el evento anterior Tenemos una stage Que Donde tenemos que farmear Al Hachiyak Este o como se llame Este parguelita Que nos da 10 piedras Aquí 5 Y luego aquí tenemos otra Con 3, ¿ok? Entonces Tanto, eh Uno, uno de los requerimientos ¿Vale? Requisitos Perdón, no requerimientos Ya no sé ni hablar Uno de los requisitos Para poder jugar Estas Stage Chavales Es Tener Sí o sí En el equipo Tanto a Wish Como al Hachiyak Este ¿Vale? Como bien Os acabo de De enseñar ¿Vale? No sé por qué No los puedo seleccionar Pero bueno Aquí están seleccionados ¿Vale? Estos dos personajes Los vamos A tener Que tener Dentro De El mismo Equipo ¿Vale? Eso los vamos a tener Que usar En el mismo equipo Por lo tanto Gente Eh Sin más ¿Vale? Haced la stage Número 20 De aquí Conseguís una copia Del Hachiyak Este Y aquí Pues más de lo mismo ¿Vale? Os metéis aquí En la stage Del Wish En la stage Número 20 Y conseguís Al menos Uno Yo Por Por enseñaroslo Tengo Al Wish ¿Vale? Con superataque Al 9 El por qué Lo tengo con superataque Al 9 Pues no tengo ni idea ¿Vale? Pero lo farmeé Pues hace Y más Eh no Superataque Al 7 Perdón Y lo tengo con Cero duplicado ¿Vale? Eh Lo mismo me pasa Con Bueno lo mismo Incluso menos Me pasa Me pasa con El Hachiyak Este ¿Vale? Como veis Eh Está aquí No lo tengo ni subido Intentaré subirlo Durante este fin de semana Haremos unos directitos Farmeando toda esta movida Y demás Para al menos tener al personaje Ahí full de mango ¿Vale? Para poderlo utilizar Luego Obviamente Como siempre chavales Eh Los personajes que podemos utilizar En este evento Son Bastante Bastante Limitados Como veis Solo podemos utilizar A este Goku Kaioken ¿Vale? Todos estos personajes Son Trasfondo de banner ¿Vale? Solo podemos utilizar A este Goku Super Saiyan DGT ¿Vale? Podemos utilizar A este Goku Podemos utilizar A este Super Saiyan 2 A este Goku Super Saiyan A este Goku Super Saiyan 2 A Majin Vegetta Podemos utilizar A un Vegetta Super Saiyan 2 Ahora entraremos A mirar Todos los personajes ¿Vale? Para montarnos Más o menos Un equipito Decente ¿Vale? Perdón Entonces Eh Vamos a abrir Todos los personajes Rápidamente Y vamos a mirar La primera stage ¿Vale? Que creo que la primera stage Va a ser la única Que vamos a tener Disponible A día de Bueno A día de hoy No Eh En plan Lo vamos a tener Disponible Justo En el En el El mismo día Que empieza la celebración Entonces La primera stage Es la stage Eh AGL Donde vamos a tenerle Que hacer este Dokkan Awakened Este Extreme Z Awakened A el Papu Goku Y obviamente Aquí lo feo Va a ser la líder Skill ¿Vale? Como veis Tenemos personajes Con líder Skill De todos los tipos Ataque y defensa Más 30% ¿Pero qué es esto? ¿Vale? Que es esta líder Skill Tenemos por aquí A este Todos los tipos Ataque y defensa Más 30% Nada Continuamos para bingo Esta líder Skill Ya no es que no Es que no está Ni mejor ¿Vale? Vamos a ver Si podemos encontrar Alguno que dé Algo de aquí A este le vamos a quitar El Extreme Z Awakened Y como veis No se puede hacer Mucho más Con este Tampoco Se puede hacer Mucho más Como veis Varios personajes Van a estar pillando Extreme Z Awakened ¿Vale? Como veis Las líderes Skill son horribles Chavales Es que creo que no va a haber Ninguno Que vaya a dar Nada de aquí ¿Vale? Entonces vamos a tener Que hacer un equipo Un tanto Casual ¿Vale? Un tanto Bastante casual Entonces A ver si encontramos Alguno que dé aquí ¿Vale? De momento Negativo ¿Vale? De momento Super mega Hiper negativo Seguimos abriendo por aquí Todos los tipos Ki más 3 Ojito con el Up Ojito con el Up Que al menos Nos va a estar dando Ki más 3 ¿Vale? Este también Nos va a estar dando Este Super Saiyan 2 Ki más 3 Nada No hay ningún personaje Que nos vaya a dar Ki más algo Y ataque y defensa Y vida ¿Vale? No hay como veis Ningún personaje Increíble Increíble Pensaba que no íbamos a estar Tan, 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 tan En la mierda Pero bueno Como veis también tenemos Personajes de Baba Etcétera, etcétera, etcétera Voy a abrir ya Por último Tanto a Whis Como al Hachiyaki este A ver cuál es su líder skill Pero bueno Como veis Vamos a tener que ir Con un personaje Que nos vaya a estar dando Ataque y defensa Más 30% Sí, exacto Solo los AGL Madre mía Esto va a ser Esto va a ser jodido ¿Eh, chavales? Esto va a estar Muy, pero que muy Muy, muy jodido Entonces Eh, de líder Podemos utilizar A cualquiera Yo creo que La mejor líder skill Que hemos visto Han sido la de todos Los tipos Que ataque Vida y ataque Más 30% Realmente Eh, uf, uf, uf Que peligro esto Que peligro Vida y ataque Como veis son Horrible, eh Horrible Vamos a hacer un viaje Al pasado Increíblemente grande Entonces el primer Goku Que va a recibir Este Stream Z Awakened Eh, va a ser Este de aquí Como veis Una vez le hagamos El Stream Z Awakened Vamos a tener Una líder skill Mucho mejor Entonces ya va a ser Todo mucho más llevadero Y va a ser Lo más difícil de hacer ¿No? El primer Stream Z área De estos Entonces Eh, al ser personaje AGL Pues vamos a poner por aquí Todos los personajes tech A ver si los empezamos A encontrar Vale, tenemos por aquí El Super Saiyan 2 Lo voy a poner aquí Apartado Para que no Me moleste Tenemos por aquí A Majin Vegeta Que nos va a ayudar Bastante Eh, tenemos a este Vegeta Super Saiyan Que también nos va a ayudar Bastante Y creo que aquí ya Se acabó ¿No? Los personajes tech Eh, diría de que sí De que no tenemos Ningún que otro Personaje tech Vale, tenemos a este No, tenemos a un Piccolo Que también nos va a venir Bastante, bastante bien Este Piccolo Que es de la tienda de baba Por lo tanto es free to play Y luego los otros dos personajes Van a ser Eh, hostia tío Que... Eh, madre mía Madre mía Y luego pues los otros personajes Que vamos a poder utilizar Van a ser Tanto Whis Como también Por aquí Este payo Entonces Para el primero Eh, pues directamente Yo quizás utilizaría Pues al Goku Al Goku Super Saiyan Que va a tener este ¿Vale? Eh, bueno, no Este no Pero bueno Nos pondríamos cualquier personaje Que diese algo ¿Vale? Todos los aliados Ki más 2 Ataquen más 20% Cuando la vida es 50% O por encima Entonces quizás Este para mí Va a ser el mejor líder De todos ¿Vale? Lo vamos a pasar Bastante, bastante mal Con el tema del Ki Porque este no hace Absolutamente nada Eh, este Pues a los tipo Tech Y a los STR Ki más 3 ¿Vale? Que no va a estar Nada, nada mal Eh, este Eh, quizás Stunea Pero nos va a recuperar Toda la vida Recibe 50% Cuando la guardia Está activada Por lo tanto Este va a ser Nuestro tanque Y luego por aquí Tenemos a este Que se va a dar Ki más 3 Bueno, el Ki No va a ser un problema La verdad Y este con este Si que va a ser Un problemita Entonces Este va a ser El primer equipo Que vamos a llevar ¿Vale? Va a ser horroroso Va a ser horrorosísimo Llevar este equipito Pero yo creo que con esto Ya vamos a poder Hacernos la primera Stage De todas Que va a ser Esta de por aquí ¿Vale? Vamos a pasarnos Esta Stage En la Stage número 1 Ya sabéis que no vamos A tener mucho problema De mucha vida Y con esto Vamos a poder hacer Una paña Vamos a poder Reventar al enemigo Y vamos a tener A el Goku Con el Extreme Z Waken Entonces aquí ya tendremos Un líder decente Para poder llevar Para los siguientes Extreme Z Aria ¿Vale? Los siguientes Extreme Z Aria Van a ser Tipo Int Y tipo físico Por lo tanto Vamos a tener que preparar A los personajes Tipo físico ¿Vale? Primero para Para el evento Del Gohan ¿Vale? Que como veis No hay muchos personajes físicos Por no decir ninguno Solo tenemos al Piccolo ¿Vale? Y a este Goku Super Saiyan 2 Y no hay ninguno más de Baba Y hoy obviamente El Hachi Jack ¿Vale? Y luego para la última stage Vamos a tener por aquí Al Papu Piccolino Donde vamos a tener que ir Obviamente con los personajes STR Que como veis Pues tenemos Un personaje de Baba Que era el Gohan El Up Hostia puta Hostia puta Madre mía Este Vegetta Super Saiyan 2 Esto va Esto va a estar curioso ¿Eh? Chavales Esto va a estar muy 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 curioso Entonces Vamos a Voy a montar el equipo Por aquí Para que Para que más o menos Lo veáis El primer líder Que vamos a utilizar Bueno El primero que va a recibir Un Extreme Z Awaken Lo podemos utilizar así El primero que va a recibir El Extreme Z Awaken Va a ser Este Goku Super Saiyan Espera Es Super Saiyan 1 Super Saiyan 1 Vale Será este de aquí Si no recuerdo mal Yes Este Goku Super Saiyan De aquí Por lo tanto chavales Si tenéis el poder Y las ganas de farmear hoy El super ataque De los Goku Super Saiyan Adelante Farmeároslo Y ya preparad El Hidden Potential Y todo ese rollo ¿Vale? Este va a ser El primero que va a recibir El Extreme Z Awaken Eh Así que continuamos ¿Vale? Para Bingo Tenemos por aquí El que va a ser Nuestro líder ¿Vale? Este personaje Si no recuerdo mal Es de la tienda de Baba Creo Que si no recuerdo mal Yo como veis Tengo que hacerle El Dokkan Awaken A todos ¿Vale? Le tengo que hacer El Dokkan Awaken A absolutamente todos Porque es que vamos Esto Esto va a ser una locura Esto va a ser una locura De farmeo increíble Entonces De líder vamos a poner A este Con su Dokkan Awaken Obviamente ¿Vale? Luego Vamos a poner A el Papu Hachiyak ¿Este cuál era su líder skill? Hostias Es que el Hachiyak No se lleva nada Eh Hostias Que quizás tenemos que poner a otro Eh Quizás Tenemos que poner a otro Eh chavales Madre mía AGL Vale No No hay ninguno que comparte Madre mía Quizás Vale Tech STR Es que teníamos muchos AGL Creo ¿no? Eh Tech AGL ASTR Tech AGL Vale Vale A ver A ver A ver A ver A ver Eh Si no contamos a este como líder Tenemos a un Tech O sea tenemos a un físico A un Tech Y a un AGL Vale Es que bueno Pues entonces yo creo que lo mejor de líder va a ser el Goku Kaioken Todos los tipos que más 30 O sea Ataque A vida y ataque Más 30% O este Goku Super Saiyan Entonces vamos a hacer un pequeño cambio ¿Ok? Vamos a llevar a este Madre mía Madre mía Es que Vuelvo a insistir Esto va a ser una auténtica locura Vamos a llevar a este Goku Kaioken ¿Vale? Eh Este Goku Kaioken Que a saber donde está Voy a buscarlo Goku Eh Es este Es este el Goku Kaioken Yes Es este el Goku Kaioken Kaioken ¿Vale? Vamos a poder llevar O bien A Goku Kaioken de líder O bien Vamos a poder llevar Al Goku Super Saiyan De GT Hostia Que este lo tengo con Dokkan Awakens Así que creo que sí Creo que va a ser este Papu de aquí El que El que voy a aprovechar Y lo voy a llevar Del líder ¿Vale? Que sería Este de por aquí ¿Ok? Entonces Vamos a llevar A uno de los dos Del líder ¿Vale? A este o a este Del líder Luego vamos a llevar por aquí Al Hachiyak ¿Ok? Eh Vamos a quitar Esto de Que nos busque los Goku Vamos a tener que llevar aquí Al Papu Hachiyak Que va a ser Un espectáculo Eh ¿Dónde está? ¿Ahora dónde está? Vale Está aquí Vamos a tenerlo que llevar Porque nos obligan ¿Ok? Vamos a tener que llevar También a el Papu Whis ¿Ok? Eh Porque nos obligan Vuelvo a insistir Todo esto porque nos obligan No porque queramos llevarlo Sino porque nos obligan Y luego ya Pues podemos llevar A estos personajes de aquí Goku Super Saiyan 2 De Goku Super Saiyan 2 Sin más Ángel ¿No? O Goku Super Saiyan 2 Eh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este no es ¿No? Este no será ¿No? Vale Este no es Este es el Goku Super Saiyan 2 Ángel El otro ¿Dónde está? ¿Dónde está el Papu? Goku Super Saiyan 2 Madre mía ¿Qué es esta pedazo de mierda? ¿Qué es esta pedazo de mierda de personaje? Tío Vale Pues bueno Lo tenemos aquí Tenemos aquí el equipo Eh Luego tenemos a este Piccolo Que es de la tienda de baba Con gemas verdes Lo podéis comprar ¿Vale? Le podéis farmear el super ataque Podemos hacer un montón de cositas Con este Piccolo Y va a ser El que nos va a carrilear ¿Ok? No tiene Dokkan Awakened Pero tampoco pasa Absolutamente nada Y luego Como último personaje Vamos a tener que llevar Eh Yo recomendaría llevar a este Vegetta Antes que al Majin Vegetta Porque este Vegetta Como veis Se da Ki más 3 ¿Ok? Cuando la vida es 80% por debajo Por lo tanto Eh Al menos vamos a poder hacer algo Aunque Este tiene Más damage Y ataque más 50% Al empezar el turno Entonces Aquí vosotros vais a elegir O bien lleváis al Vegetta Creo que los dos son extreme Eh Max level No lo ponéis si es extreme o super Eh Pero bueno Lo miraremos ahora Eh Diría que sí Que es extreme Los dos Vegettitas estos son extreme Como veis Tenemos a Majin Vegetta Que lo podemos llevar O también podemos llevar por aquí A este Super Saiyan Vegetta ¿Vale? Yo recomiendo a este Porque al menos se va a dar aquí Y así se va a quedar el equipo Chavales Es que así se va a quedar el equipo Yo me muero Yo me muero Este evento va a ser horrible Horrible Así que nada Eh Esto será para el primer boss Preparad sobre todo A este Y preparad sobre todo A este ¿Vale? Ponedle lo que queráis En el Gideon Potential Madre mía Chavales Mucha suerte Para el stream Zeta Varia ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo Y sobre todo Que os haya echado una mano Con la cantidad de personajes Que tenemos que llevar Así que nada Esto es la preparación Para la stage número 1 Para la stage número 2 Ya la preparación será Mucho más fácil Y la tendremos En cuenta Eh Para Para el siguiente vídeo Que vayamos a hacer De la stage número 2 Que vuelvo a insistir No sé Eh Si Si se va a desbloquear La stage número 2 Ahí o qué Eh Lo estoy acabando de chequear Os lo voy a poner por aquí Para que lo podáis ver vosotros también Lo que estoy chequeando El tema de las misiones ¿Vale? Porque es que como veis Tenemos unas misiones Aquí Eh Tenemos una A ver si me deja pillar esto Para bajarlo Eh Vale Gracias Eh Ahora Vale Eh Tenemos más misiones Como veis aquí Extreme Z área Pero no sé si es la stage La stage número 2 O número 3 Claro Stage número 1 ¿Vale? Esta se activa el día 2 ¿Vale? Que eso ya es la misión Que os he enseñado Eh Y luego pues las otras Que aparecen por aquí Es la stage número 3 Y la stage número 2 ¿Vale? La stage número 2 Se activa El día El día 10 Y la stage número 3 Se activa el día 17 ¿Vale? Así que vamos a tener Eh Semanitas Para poder farmear Todo esto Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo ¿Vale? Chavales Si es así ya sabéis Dejar un like to flama ¿Vale? Si sois nuevos por aquí Estéis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends Aight